Boxeo, Karate, Kickboxing serán parte de una jornada de deportes de contacto que está programada para el 27 de agosto en el Polideportivo de San Isidro del General. El domingo 27 a la 1 de la tarde de parte de la asociación deportiva Body Combat, una asociación que se dedica a lo que es artes marciales mixtas y de parte del Comité Cantoral de Deportes y Recreación ofrecemos una actividad para las personas jóvenes. En conmemoración del mes de la juventud vienen algunas escuadras de otros cantones a hacer peleas de exhibición de lo que son boxeo, kickboxing, karate, también va a haber una exhibición de jiu-jitsu temprano. La idea de la organización es que las personas vivan los espectáculos pero también se lleven algo más de lo que significa cada disciplina deportiva. La actividad es a partir de la 1 de la tarde, tenemos invitados especiales, tenemos charlas también para no solamente ser un espectáculo, que la gente lo vea y se vaya, sino también que se dejen algo. Y así también la gente puede observar de lo que son los deportes de contacto que le han aportado muchísimo al Cantón de Pérez Celedo. En este momento tenemos muchachos en la selección de artes marciales mixtas, muchachos que han salido del país, tenemos un boxeo profesional en General Viejo, que muchos lo conocen, hay diferentes academias de boxeo, de artes marciales. El Polideportivo de San Isidro del General está el gimnasio donde se entrena para estas disciplinas y donde pueden solicitar información sobre la actividad del próximo 27 de agosto. Acercarse, acercarse en el Polideportivo, ahí estamos casi todos los días de la semana, si no estoy yo, está el otro entrenador de karate, de lucha. A partir de las 6 de la tarde hay personas en el gimnasio de lo que se conoce como gimnasio de boxeo, que ahora es gimnasio de artes marciales, a un costado del gimnasio, ahí se pueden acercar a preguntar. Se espera que en los próximos meses también haya una velada de boxeo.